Dímelo mi gente, les habla Sirius Limbo y andamos en Greyzone Warfare. Déjame decirte que estoy teniendo una buena experiencia con este juego, me parece súper divertido. Así que decidí hacer un videíto básico, ¿verdad? Para que entiendan lo que pasa en el juego. Porque a veces puede ser un poco complicado, así que sin más preámbulos, vamos para allá. Cuando abres el juego por primera vez, tienes que seleccionar una de las tres facciones disponibles. Estas facciones son la Man, Mitras y Crimson. Ninguna de ellas influye en las condiciones del juego, pero sí influye en cómo vas a ver el mapa y en dónde vas a aparecer. Tu base va a estar en diferentes lugares dependiendo de tu facción. Muy importante es que si tienes amigos que están jugando Greyzone, que escogen la misma facción que tú o tú escoges la misma de ellos para que puedan jugar juntos. Si escogen diferente facción, van a ser enemigos y no van a poder hacer misiones juntos ni nada. Ahora mismo el juego cuenta con dos modos solamente. Tenemos Warfare que viene siendo PvP y PvE y tenemos Join Operations que es solamente PvE. Tus jugadores compartidos en los dos, el dinero que tengas en PvE es el mismo que tienes en PvP. Las misiones, todo es lo mismo. Me parece bueno esto porque si quieres jugar de Chile en PvE, haces misiones, haces todo y después te vas a PvP a guerriar un poco. También tenemos una opción para cambiarte de facción, pero tiene sus consecuencias. Si te fijas aquí abajo dice White Character. Si le damos al botón dice que vas a borrar todo tu progreso, pero puedes cambiarte de facción. Solo que si tienes misiones y cosas hechas ya, lo vas a perder todo, pero puedes cambiarte de facción. Esto sirve si escogiste una facción diferente a la de tus amigos. Una vez que le das Play, vamos a aparecer en la base de tu facción. Abrimos el mapa. Mi facción es Crimson Shield International y así es como yo veo el mapa, de este ángulo. Si eres Lamar lo vas a ver diferente o si eres Mitras también. Los puntos amarillos son los Landing Zone. Tú puedes ir de la base al Landing Zone o puedes ir del Landing Zone a la base o moverte entre ellos. Si estás en Charlie 3, puedes ir a Foster 2 sucesivamente. No los vas a tener todos desbloqueados, aunque yo no los tengo todos desbloqueados ahora mismo. Solamente vas a tener creo que 2 o 3 al principio. Tú puedes caminar hacia ellos para desbloquearlos o puedes ir con alguien que ya lo tenga desbloqueado en el helicóptero y automáticamente lo va a desbloquear. O puedes caminar hacia ellos, pero te va a tomar muchísimo porque el mapa, como puedes ver, es gigantesco. Tu inventario está dividido en dos secciones. A la derecha tenemos todo lo que te han dado por misiones, lo que te han llevado de las raids y lo que te han regalado. Y a la izquierda es todo lo que tu jugador lleva puesto en este momento, como casco, audífono, chaleco, armas, etc. Hay dos cosas de tu jugador que no puedes quitar, lo que es el cuchillo y los pockets no se pueden quitar. Todo lo demás se puede mover y cambiar. Todo. Lo que llevas puesto en tu Secure Container, que viene siendo esta cajita acá, todo lo que llevas aquí adentro no se pierde aunque te mueras. O sea, que si te encuentras algo valioso o un artículo de misión te lo pones aquí, pues si acaso te mueres puedes llegar a la base y entregar la misión. Ahora les voy a dar la información básica de los artículos médicos, ya que pueden ser un montón y pueden ser un poco confusos. Pero vamos a empezar con los Painkillers. Por ejemplo, el Ibalin, que es un Painkiller, te lo encuentras cuando matas enemigos, en los pockets, en las mochilas y eso, te lo encuentras por ahí. Y esto sirve si tienes algún tipo de dolor y no tienes el artículo médico adecuado para curártelo, te pones esto y puedes seguir moviéndote. El Melox es lo mismo que el Ibalin, es lo mismo, es un tipo de Painkiller. El Charcoal viene siendo que hay veces que tu jugador va a empezar como a escupir, como ganas de vomitar, algo en el estómago. Te tomas esto y esto te lo cura. El Goss sirve para sangrado ligero y el Bandage también. Pero si tienes un sangrado pesado también lo puedes utilizar, pero se demora más porque quita una gota por utilización. ¿Ok? Cuando tienes un sangrado ligero es un símbolo de una gota y cuando tienes un sangrado pesado es un símbolo de dos gotas. Para parar un sangrado pesado puedes utilizar, o lo mejor que puedes utilizar es un torniquete. Y hay varios tipos de torniquetes, pero estos dos son los que tengo ahora mismo y esto sirve muy bien. Te pones uno y se te quita el sangrado pesado de una. Si tienes una fractura puedes utilizar el Splint. El Splint te quita la fractura de una y tiene cinco utilizaciones. Este por ejemplo, pero hay algunos que no. La sangre es tu vida en el juego, acá abajo, la sangre. Si te hace falta mucha sangre, aunque la sangre se regenera automáticamente, una vez que te paras los sangrados la sangre va subiendo. Eso es algo totalmente diferente a otros juegos. La sangre sube, aunque no hace falta ponerte sangre, pero si estás muy bajo puedes utilizar los artículos de sangre. Como este que es grande, que tiene dos utilizos y este tiene uno solo. Y si tienes algún tipo de órgano roto, como el estómago, algo roto que lo vas a ver como morado y vas a empezar a ver la pantalla de diferente color, puedes utilizar un Surgical Kit, que es un kit de cirugía. Lo utiliza si se demora bastante, pero funciona y puedes seguir jugando. También hay una manera bien fácil de curarte sin tener que estar dándole right click a cada cosa para utilizarlo. Puedes ponértelo en tu chaleco táctico y en tus bolsillos. Vamos afuera y dejas la hacha presionada y vas a ver un menú. ¿Lo ves? Y aquí seleccionas lo que necesites en ese momento, apretas la H de nuevo, que va a hacer la animación y se cura. Para cancelar, le das clic derecho y cancela. Como pueden ver, en la parte posterior a la izquierda tengo dos símbolos. Uno significa de que tiene sed y el otro de que tiene hambre. Yo prefiero comerme algo primero para que me baje la hidratación y después me tomo algo para subirla. Si vamos a la pestaña de los vendedores, aquí es donde tú puedes comprar cosas y aceptar misiones. Cuando tú empiezas, solamente vas a tener tres vendedores activos. Los demás los desbloqueas haciendo misiones poco a poco. Pero por ejemplo, Handshake te vende lo que son cascos, mochilas, chalecos, etc. Y para aceptar sus misiones, le das a la pestaña de Task, aquí, buscas las misiones que no están aceptadas, le das clic y aceptas aquí abajo y después te va a salir In Progress como las tengo yo ahora mismo. ¿Cómo salimos de la base hacia el Landing Zone? Pues mira, bien fácil. Le das un clic al Landing Zone que quieres ir y le das Call to Transport. Ahora mismo dice que se demora dos minutos para venir a buscarme. Tenemos un helicóptero aquí de frente. Ese helicóptero es de otra persona, es color azul. El tuyo es color verde y se demora, todavía le falta un minuto en llegar. Una vez que estás montado en el helicóptero, puedes disparar si quieres. Puedes apuntar. Pero es un poco incómodo, ¿verdad? Ya estamos llegando al Landing Zone. Bajamos. Ahora mismo, abro el mapa para que vean. Para ver todas las misiones que tienes aceptadas en este momento o completadas, le das a la pestaña de Task y aquí puedes ver las que están In Progress, que las estás haciendo ahora mismo y las que están completadas están abajo ya. Esto que les voy a decir sobre las misiones es muy importante. No todas las misiones te van a dar las coordenadas para que tú vayas a hacerlas. Tienes que leer toda la información que ellos te están dando para que sepas dónde tienes que ir. Como por ejemplo, si vamos a una de Gunny, de Gunsa Nemo, él te dice que tienes que ir a verificar un Weapon Storage en Hunters Paradise. Te está dando el lugar. Tú vas al mapa y buscas dónde está Hunters Paradise. Pues ya tú sabes que está aquí arriba. Si tienes los Landing Zone descubiertos, puedes llegar allá. Si no, te toca ir con alguien que lo tenga descubierto para desbloquearlo o te toca caminar hacia allá y es muy lejos. Al principio, algunas de las misiones te van a dar las coordenadas para que tú vayas a hacerlas. Como por ejemplo, Meth Wanted. Te dice que vayas y busques una caja de Supplies en 140-161. ¿Cómo funcionan las coordenadas? Abres el mapa, buscamos 140-161 y este viene siendo el cuadrado. 140-161. Te toca buscar en estos edificios o alrededor dónde puede estar esa caja. Si miran bien, en el mapa también se ven unos puntos azules. Esos puntos azules son otros jugadores que están en tu misma facción. ¿Qué pasa? Si tú estás en PvP, tú no les puedes hacer daño a ellos. Pero si estás en PvP, los puedes matar, lo que no te recomiendo, porque te pueden reportar y te pueden banear. Ellos son tus amigos, son de tu misma facción. Los que no están en tu facción, no los vas a poder ver en el mapa en ningún momento. No vas a ver sus helicópteros, no vas a ver nada. Así que ten mucho cuidado. Lutear en este juego no es nada del otro mundo. Lo mismo es siempre. Si abatiste un enemigo, te lo acercas, presionas la F y puedes abrir, darle search a todo lo que tú necesites y moverlo manual. O simplemente control, clic derecho y mueves lo que desees. El AI es bastante agresivo, pero depende del área. Hay unas áreas que son clasificadas como base militar y eso sí que tiene un equipamiento fuerte. Pero lo más peligroso son los jefes, que esos sí te matan de una. Así que ten cuidado. Como me acaba de pasar ahora mismo, pero no pasa nada. Si estás en el mismo servidor, regresas a la base, te puedes ir otra vez y buscar tus cosas en PvE o PvP. No importa. Lo que pasa es que si te matan en PvP y la persona que te mató te luteó, ya tus cosas no van a estar. Pero en PvE nadie te puede lutear, así que tus cosas van a estar ahí. Yo lo que hago es que me equipo algo de un AI para defenderme y después voy y me monto mis cosas. Para modificar las armas puede ser un poco complicado porque no hay un menú directamente para modificarlas. Tienes que comprar las cosas por separado y tú manualmente ponérselas al arma. Como por ejemplo, si quieres una mira, tienes con Gunny o con el vendedor que desees, la compras y se la pones directamente tú al arma. Le das clic, alarma doble clic y puedes arrastrar lo que no tengas y ponérselo, por ejemplo. Hay muchísimas balas de cada calibre en este juego, pero no todas son lo mismo. Cada una hace un daño diferente o tiene diferente información. Como por ejemplo, si abrimos la M855 y la HPVT del mismo calibre, puedes ver que su dispersión en la HPVT es más 3. So que esta se abre más y la M855 no se abre tanto, es menos 2. So que la que más daño va a hacer es la M855 porque es más precisa. Si quieres disminuir el sonido del helicóptero, hay unos audífonos amarillos que te los voy a mostrar ahora, que te ayudan mucho con el sonido. Déjame montarme. Van a ver la diferencia. Yo por eso siempre me los llevo en mi mochila. Me los cambio. Y ven como el sonido disminuye. Muy bueno. Bueno mi gente, yo sé que es mucha información, pero espero que el video les ayude muchísimo. Si les gustó, por favor, no olviden comentar, dejar su like y suscribirse al canal, ya que me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y los veo en la próxima. Cuídense mi gente. Peace.